¿Qué tal amigos de Enlace México? Con el gusto de saludarlos. El día de hoy vamos a hablar rápidamente de una buena noticia. Derivado de esta crisis financiera en la que se encuentran el gobierno federal y los Estados Unidos de Norteamérica, la administración del presidente Obama a través del Departamento de Seguridad Exterior, y con un esfuerzo de hacer más financieramente, poner en una mejor posición al gobierno federal de los Estados Unidos, anunció que va a empezar a recortar los apoyos financieros derivados del 287G. Este acuerdo, que como usted lo sabe, es el que le permite a las autoridades policíacas actuar como agente de migración y en algunos casos se ha llegado a los extremos de generar perfil racial solamente porque parecemos latinos. Acuérdese del sheriff Carpallo, que ha hecho y fundado su fama en el acuerdo 287G. Así las cosas, el gobierno federal está revisando dentro del presupuesto federal en cortar los apoyos del 287G, lo que daría como consecuencia que este programa empezara a dejar de funcionar. Esto se prevé que se pasaría en el 2013, pero en algunos casos de renovación durante este año del acuerdo ya no sería renovado, ni tampoco se aceptarían nuevas peticiones para poder ingresar a este acuerdo. Esta es una buena noticia porque de alguna manera nos da un apoyo, nos da aire para poder seguir buscando una reforma migratoria. La parte más importante obviamente es de que sí subsiste todavía, pero no se van a renovar. Entonces esto no quiere decir que ya estamos salvados, que ya no va a haber problema. Al contrario, tenemos que seguirnos preparando, tenemos que seguir consultando a nuestro abogado de migración para todas aquellas dudas, peticiones y demás efectos migratorios en los que estemos involucrados, pero pues tenemos que saludar esta nueva noticia de que se empieza a acabar el programa 287G. Nos queda desde luego lamentablemente el programa de comunidades seguras, el software este que da con las simples huellas digitales, el intercambio de información entre diversas agencias policiales y en migración para efectos de nuestra comunidad que en algunos casos lamentablemente caen por manejar sin licencia y terminan con procesos de deportación. Así las cosas, pues hay que seguir manteniéndonos enterados, seguir trabajando y pues persistir en que tengamos una reforma migratoria. Hasta aquí mi comentario de esta semana. Muchísimas gracias.